Y junto con el potencial en el uso de las tecnologías, están asociados determinados riesgos que debemos de prevenir. Y ese es el objetivo de la campaña que iniciamos el día de hoy, Internet Seguro para Todas y Todos, que tiene el propósito de ayudar a todos los usuarios de Internet a tener mayor conciencia sobre los riesgos que implica un uso inadecuado. Hemos tenido experiencias de mayor impacto en nuestro país, tal vez la última de ellas impactante es el hackeo a algunos equipos de Pemex. Por eso nos preocupamos por lanzar esta campaña para mejorar la concientización social respecto al uso de estos recursos tecnológicos. Pero yo quisiera resaltar algo igualmente relevante en esta ocasión. La incursión de la Guardia Nacional en un ámbito adicional al del despliegue operativo que tiene que ver con la seguridad pública a nivel de calle. Esto habla del crecimiento progresivo de la Guardia Nacional. Inició el 30 de junio del año pasado con un despliegue de 52 mil elementos. Tenemos en este momento, si no me equivoco, con 81 mil, ya hemos crecido hasta 81 mil elementos desplegados en 200 regiones del país. Y tenemos como meta tener 150 mil elementos de la Guardia Nacional en 2021.